No os voy a mentir, gente O sea, no, 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 no No me ha gustado, o sea, no es que no me haya gustado Sino que ha sido demasiado predecible O sea, este capítulo ha sido tan... O sea, no, en serio, es muy predecible Es decir que, no me he equivocado en nada Llevo diciéndolo desde que salió el personaje, tío, o sea Desde que salió el personaje del padre de Sherry Dije, este es el malo, va a hacer tal pas cual Bli, 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 bla, bla, bla Y no me he equivocado en nada Absolutamente en nada Hay un problema, o sea, yo siempre os digo que Ser predecible no es Malo, no tiene Por qué ser malo Coño, es obvio que el protagonista va A ganar No Pero no por eso es malo O sea, el problema es que Hay un punto en el cual Tenemos que llegar, ¿vale? ¿No se escucha? El problema es la mala ejecución Ahí está Es la mala ejecución Y como siempre Puedes coger clichés Siempre cuando no sea un mal cliché O voy a poner un ejemplo muy simple Que quizá nunca os habéis dado cuenta, ¿vale? En las pelis de miedo ¿Vale? Eh, viernes 13 Freddy, Chucky Poned cualquiera, ¿vale? Siempre que hay una persecución Huyen del malo Algún hijo de puta se tropieza Porque patata Tal cual Que como Siempre Es un malo clichés Y aquí hay muchos malos clichés Pero muchísimos ¿Vale? Pero muchísimos en este capítulo En serio Eh... Pero una burrada y media Ahora os lo voy a decir, ¿vale? Porque joder, papá O sea, el capítulo Es que tal cual Está lleno de malos clichés A ver Empecemos Eh... Empezamos con el capítulo, ¿no? Eh... Donde nos quedamos Que es, eh... Bueno, los wards Ahí sin se puede hacer nada Bla, bla, bla Bla, bla, bla Conectan la máquina Hacen el artefacto de los cojones Y se cuela Y tal, pas cual, ¿no? No, entonces no muestran el flashback No Eh... Lo que pasó con Sherry, ¿no? Sherry vio como su madre asesinada Pero no vio a dos... A 50 centímetros Quien era O sea, el pavo estaba iluminado Por una vela Pero así Sherry no vio Quien coño era No lleva ni disfraz El hijo de puta Y... Estuvo rato matándola, ¿eh? Que luego lo explica O sea, Sherry no hizo nada No vio que estaba... O sea, es que... ¡Está detrás tuyo! ¡Lo está iluminado De una puta perrullilla! Pero no, Sherry no vio nada Para nada una escena como aquí Se te queda marcada Y más el malo que mató a tu madre Pero no Al día siguiente Después de un rato Vino el mismo pavo El mismo puto pavo No No No, que Sherry no vio Obviamente Porque no, no, no sé No vio Al entero y dijo Oye, una loli Me la... Me la quedo ¡Ja, ja, ja! No Así que después de eso Nos muestran tal Pascual Bla, bla, bla La gente está muriendo Vemos murciélagos Corona mierdas Bla, bla, bla Aparece Sherry con su plano Totalmente necesario De sus nalgas Y hace ¿Por qué volteo hijo? Y todos salen liberados Y empieza la masacre Vienen los Shadow Gardens Matan a todo Chrisky Y dijo ¡Mierda! Ah, todo esto Hay una escena muy guapa De la princesa Rose Matando a alguien de una patada Decapita a alguien de una patada Una patada normal Decapita a alguien La hija de puta Ponerse de clip No sé Ya veré qué clip pongo Pero ¡Joder! Lo decapita a una patada La hija de puta ¡Joder! ¿Qué mujer? Pero bueno También nos muestran Que Rose parece conocer A Zip Cuando era Pequeño Creo Se muestra un flashback Sí, ¿no? Este es Zip Cuando era pequeño Quizá acabando con bandidos Quizá Rose fue salvada por él No Y bueno Luego de esto Shadow Gardens Los masacra a todos Y dijo ¡Mierda! ¡Al Watch Bar! Y explota todo el sitio En llamas No explican cómo Pero voy a suponer Que la luz Se está con fuego O magia de luz Y explota todo ¿Vale? Pero no lo explican Shadow lo persigue Bla, bla, bla Y tenemos la cera más What the fuck Del capítulo No es coña El pavo No El malo El pavo de la sherry No Coge un mechero Un zíper ¿Vale? Un puto zíper Un puto zíper Y incendia unos libros En cinco segundos Sí Los libros son Inflamables No Son quemables No sé cuál es la palabra Pero no son inflamables Pero pueden Y como Pero es que luego El tío se desnuda Se va quitando la armadura Y No Y La armadura es de placas De hierro Y la tira al fuego De que ha hecho Con unos libros De maricones De mierda Y se va a quemar Supongo ¿No? Porque así Me tengo que entender Que sherry No sabe que su puto Pavo es el malo No Eliminar las pruebas ¡Hala tomar por cubo blanda! ¿Dónde vas? Es un puto zíper Con un puto mechero Se ha marcado una forja Y pim pam Triqui triqui Puta madre Obviamente Cita aparece detrás de la sombra Bla 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 Qué malo soy Y tiene que hacer su papel De mob Pero no mob Aquí dice He descubierto todo Lo que sabes ¿Vale? ¿Por qué eres tan malo? Y el tío Clásico Era el putísimo amo Me volví viejo Y quiero la juventud Otra vez Lo cual no está mal Esto es lo bueno O sea Esto me ha gustado Es un Ejemplo clásico ¿No? Entendible No, no En serio Es el típico de Quiero la juventud ¿Vale? Era el putísimo amo Quiero volver a mis años de juventud ¿Vale? Pero tú Y aquí se pone Se rompe la mierda ¿No? El que dice Que soy malo Por malo Después O sea Él encontró A la madre de Sherry Y le dijo Oye, oye Toma esto Ah, vale Es muy peligroso Vamos a devolverle A la policía Ah, claro Ja, ja, ja Crac 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 Con lujo No la mato Con lujo de detalles Dice La revenuta de las extremidades Le apuñalé Y cuando le di el corazón Le hice un triqui 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 Para asegurarme De que estaba muerta Yo soy cipijo Oye ¿No has pensado en hablar? En convencerla En robarlo No, o sea Te dijo No Y la mataste A la única persona La cual Podía hacer que el objeto Funcionase Esto es como en Namek ¿Vale? Cuando Freezer mata A todos los Namekianos Y luego se da cuenta De que las Dragon Balls Funcionan en idioma Namek Como ¡No me sé Namek, tío! No Como Piensa No, no Pensar no, ¿verdad? Pero bueno Así que nada Sherry la coge La adopta No, es que Mira, mira Lo que he dicho antes O sea Que Está al puto lao Que se le ve la puta Algunos diréis No le pudo ver La cara de pequeña Porque no se puto ve ¿Verdad? Pendejos hijos de Hay que ver Quien coge Defiende esta mierda Que está al puto lao Pero bueno Después Este mondólogo De mierdas Empieza la pelea Zid muere Un igual navajazo Aparece Shado Y Oh, Dios Este cliché Me cago en la puta Este cliché Es el peor De todos Los que veo En las peleas El malo está como Tengo poder ilimitado Y me la pelas Blitz Aizen vs. Chico Aizen Estoy ganándose Esta es la pelea El malo está como Soy invencible Soy invencible Te voy a reventar Shadow está Con una mano Le faltaba bostezar Le faltaba bostezar Y el malo No puede hacer nada Es como Ok Le repite la misma que le hizo la waifu Muy bonito detalle Y obviamente Sherry aparece Ve el cadáver de su padre Y no Otra vez No por nada no nota que el padre está como con mucho botox Con una cosa rara en el pecho No Seguro que es malo el Shadow No lo dicen Al final no dicen que Oh no Ahora ha dedicado toda su vida a la venganza contra Shadow Pero bueno Se puede notar al final Ya no me jodas La parte del final del capítulo Cuando se acaba toda esta mierda Vemos blablabla Que toda la culpa es de Shadow Garden En la escuela está destruida ¿No? Sherry se va ¿No? Y le pregunta Zid ¿Qué va a hacer? Y vemos la escena de Sherry Conteniéndose Las ganas de Voy a arrancarle los cojones a Shadow No Puerta 4 Ah dios Es que Mal cliché Tal mal cliché Tal mal Uy perdón Ejecutación En serio Que mal está ejecutado Es que Siempre como esto Y podemos seguirlo igual Haced que Sherry Sepa que Shadow Es el malo Pero aún así No pueda perdonarlo Pero que digas que Sherry Está cegata perdida ¿No? Es estúpido Es que mira Imaginaos Imaginaos esto Porque se puede dar Así de fácil ¿Vale? Sherry sabe que El padre es malo Pero así Ella Dijo que Pensaba matarlo algún día Pero cuando vio que el padre Era bueno con ella Le perdonó Ahí está ¿Vale? Cosas de niños Se puede entender Y luego cuando ve que su padre muere ¿Vale? No puede perdonar al Shadow Porque aunque sea malo Aunque ha hecho todo esto Sigue siendo su padre Y quiere venganza Por muy estúpida que sea No ¡Hostia! Ha matado a mi padre Oye papá ¿Por qué tienes la cara con Botox Endemoniada? ¿Por qué tienes una especie de tumor En el pecho Que sobresale? Y ¿Por qué? He escuchado que decías Cosas raras antes De que eres el malo y tal Porque estaba al lado de la puerta No, no Hacemos ciega y sorda Porque claro Este es su padre ¿No? Totalmente Para nada es sospechoso Este puto agujero Que tiene raíces en el pecho Es que me cago en la puta Tío Pero bueno Nada Se acaba el capítulo Dale a like Ah coño Espérate Hostia No he hecho nada Hostia No he hecho la intro Buenas Son estos rarasitas Me acabo de ver el capítulo Los nubes de videos Son Shadows Como siempre Si queréis miración Venir a mis directos de Discord Donde vemos todo en directo Si no llegáis Os podéis suscribir A mis membresías Está por aquí la información Dudas Preguntármelas En Twitter Aquí en privado Blablabli Blablabla 250 likes Capítulo gratis Eh ¿Qué más? Es Ah sí El mejor comentario del capítulo anterior Fue el de Pokemania Pokestudios TV Video futuro Top 10 muertes de picolos Ah sí Tengo que hacerlo Eh Sí, sí Da like Adiós Adiós